Chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy Estoy buscando la manera de hacer cambio a ti, pa' mi objetivo conseguir Chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy Estoy buscando la manera de hacer cambio a ti, pa' mi objetivo conseguir Eres tan sexy, auténtica como ninguna, los tuyos de nacimiento desde la cuna Me tienes loco y eso que todavía no he probado, eso que tiene a tu no bien bobado Escámate conmigo donde nadie nos vea, solo está el cinta y la recepcionista No te preocupes que tu casa te lleva en el temprano, haremos lo que habíamos planeado Y si te quedas gustando lo que yo te voy a hacer, a tu novio no lo deje Porque si se entera que tú y yo estuvimos cerquita Chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy Estoy buscando la manera de hacer cambio a ti, pa' mi objetivo conseguir Chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy Estoy buscando la manera de hacer cambio a ti, pa' mi objetivo conseguir Vámonos callao' que te puede ver tu novio Vámonos que quiero, muerto de mi microbio, obvio Él le dice que yo soy tu amigo y que puedes comprar una harina de trigo Que te digo tu mamá, para hacer la masa, es mentira tuyo, pa' mover pa' mi casa Dime que tú quieres que sea niño, sea niño, voy a hacerte gol así como Ronaldinho Tú sabes que yo en la cama soy un loquiño, voy a dejarte con un dolor en el riño El ojo te guiño, oiga mire vea, vámonos seguidas pa' que tú veas, tú veas Chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy Estoy buscando la manera de hacer cambio a ti, pa' mi objetivo conseguir Chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy Estoy buscando la manera de hacer cambio a ti, pa' mi objetivo conseguir Chica sexy, chica sexy, chica sexy, chica sexy, chica sexy, chica sexy Chica sexy, 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 chica sexy Chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy, estoy buscando la manera de acercarme a ti, a mi objetivo conseguir, chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy, estoy buscando la manera de acercarme a ti, a mi objetivo conseguir. Chica sexy, chica sexy, tú me tienes loco, me tienes crazy, estoy buscando la manera de acercarme a ti, a mi objetivo conseguir.